Yo no entiendo por qué está enojada la güerita que sale a conmigo Hoy le llamo y le mando razones, ya no quiere ni ver, rece conmigo Esta noche le doy serenata para ver si regresa conmigo Cantaré todo lo que le gusta para ver si se ablanda y regresa Ya me trae arrastrando las alas, ya ni el sol de plano me calienta Hoy de plano sabré si me quiere, no hay derecho porque me desprecias Esta noche le doy serenata, esta noche me clavo en su pecho Si de nuevo ella me despreciara, yo no sé qué haré con su desprecio Ella debe saber que la quiero, que la traigo grabada en mi pecho Cantaré todo lo que le gusta para ver si se ablanda y regresa Ya me trae arrastrando las alas, ya ni el sol de plano me calienta Hoy de plano sabré si me quiere, no hay derecho porque me desprecias Esta noche le doy serenata, esta noche me clavo en su pecho Si de nuevo ella me despreciara, yo no sé qué haré con su desprecio Ella debe saber que la quiero, que la adoro con todo mi pecho